Música Y retomamos con más información agropecuaria, el ministro de Ganadería advierte sobre los riesgos que supone el actual récord de producción de terneros. Realizando una lectura de los resultados reproductivos dados a conocer en el taller de diagnóstico de gestación de INEA 33, Tabaré Guerre dijo que la voluminosa oferta de terneros que poblará las superficies ganaderas supone que el país contará con una elevada dotación durante por lo menos tres años. Con 2.800.000 cabezas más sobre los campos será necesario seguir contando con el clima como aliado y realizar una correcta planificación y gestionar eficientemente todos los recursos, remarcó el jerarca. Según Agarre, en este contexto sería importante que la industria aumentara el nivel de faena, ya que si bien el nivel promedio de actividad actual involucra unos 2 millones de cabezas, las capacidades instaladas en nuestro país semanales permiten faenar 700.000 cabezas más. Respecto a los resultados de gestación dados a conocer en el taller de INEA 33, el secretario de Estado dijo no estar sorprendido ya que era difícil alcanzar los 3 millones debido a las condiciones adversas del clima y también a la fuerte caída de precios ocurrida a nivel del mercado de haciendas que repercutió en el ánimo de los criadores. Es una muestra representativa, por cierto, del orden de los 300.000 animales. El año pasado tuvimos el índice de preñez récord. De todas maneras, tenemos el número de vacas de cría récord de la historia. Pienso que sobre 4.250.000 vacas de cría con ese índice de preñez y pensamos que entre el diagnóstico de preñez y la aparición se pierden entre 8 y 10 puntos, vamos a tener 2.750.000, 2.800.000 terneros. El año pasado superamos o anduvimos ahí en los 3 millones, el año anterior 2.800.000. Creo que hay variaciones entre años. Se pueden hacer muchas interpretaciones de qué pasó. He escuchado interpretaciones, bueno, teníamos una gran cantidad de vacas paridas. Bueno, en realidad el desafío que tenemos los productores es sacar un ternero por año en todas las vacas. O sea, que haya muchas vacas paridas, sí, es un problema. Es más difícil preñar una vaca que está con un ternero al pie que cuando no lo está. Tuvimos una muy buena primavera. Tuvimos un verano con algunos picos de calor que seguramente afectaron en los celos. Al menos en mi zona, en el norte, es claro que hubo una determinante que fue la fecha de retiro de los toros. Quienes dejaron los toros un tiempo más están teniendo porcentajes de preñez más altos. Eso afecta el comportamiento futuro. De todas maneras, Uruguay está con un stock record. Y creo que si estamos con una faena de 2 millones o 2.200.000, en todo caso lo que van a sobrar en este país son terneros. En la proyección, yo hacía una referencia de lo que había planteado en el año 2010 en el Parlamento. Y bueno, la proyección es llegar algún día a una faena de 2.700.000, 2.800.000. A una extracción del 23 o del 24%. A una edad media, al primer entorio de 2 años y medio. Todo eso es posible y en muchos lugares del país se ve. Hay relaciones de precios que juegan. Las señales de qué pasa con el ganado gordo tiene que ver con la decisión que toma un criador. Es decir, ¿para qué quiero 3 millones de terneros si tengo una faena de 2 millones? Probablemente un criador diga, lo que estoy haciendo es construyendo un excedente de stock que se me va a transformar en un problema el año que viene o el otro año. Llevamos 3 años de más de 2.800.000. Por lo tanto, si lo miramos como país, digo, mercados tenemos, tenemos. Capacidad industrial tenemos, tenemos. Producción de terneros tenemos, tenemos. Los famosos 3 millones, 100.000 más, 200.000 para arriba, 200.000 para abajo están. ¿Qué falta? En la recría y en el engorde, donde evidentemente la ganadería del Uruguay hoy se realiza con un poco más de animales que los que tenía antes en un millón y medio de hectáreas menos. Ese millón y medio de hectáreas menos que tiene son las mejores hectáreas agrícolas del país que están dedicadas a la agricultura. Y evidentemente aparecen una cantidad de desafíos, de suplementación estratégica, de utilización del sorgo, en algunos casos necesarios ajustes de carga para mantener índices reproductivos altos. Insisto, como en la presentación de inocuidad, no podemos ver la foto, tenemos que ver la película. ¿Qué nos dice la película? La película nos dice que en los últimos 3 años hemos tenido una relación de precio de ternero a novillo 1.20 a 1, que hemos tenido el precio de la ternera más alta que el precio del novillo, que tuvimos un año y medio con el precio de la vaca preñada más caro al kilo que el precio de la vaca gorda, y eso cambió a partir de agosto, septiembre del año pasado. Cuando la brecha entre lo que es el precio del novillo tipo y lo que recibe el productor por la hacienda pasó de 240 a 250 dólares a 420, 430, que ha sido tema de discusión en los últimos meses, sin entrar a discutir si es justo o no es justo, si está bien o está mal, es razonable que los productores que se dedican a criar terneros, es decir, que tienen que decidir en esta primavera preñar una vaca para en el otoño que viene destetar un ternero al otro año para que sean ovillos en el año 2017 o 2018, tengan atención. Y esa es la preocupación que hemos manifestado en las reuniones que tuvimos, donde planteamos este tema como tema central y estratégico en el Consejo de Ministros, con posterioridad lo tratamos con las gremiales agropecuarias y la semana pasada lo tratamos por una reunión que nos pidieron los sindicatos de la carne. Y en el marco del INAC este tema se debate, el mismo tema se debate en la Junta del INAC con la industria frigorífica y los productores. Yo creo que son muchas cosas, clima, cantidad de vacas preñadas, señales, la combinación de una primavera que arrancó muy bien y un verano que empezó bien y se cortó de golpe, algunos problemas de temperatura. Bueno, hay una cantidad de medidas de manejo o de medidas de bajo costo, destete temporario, destete precoz, destete diferencial, prácticas que el año anterior se habían practicado, a mí me consta que muchísimos productores la habían practicado el año anterior, el año en el que llegamos a los 3 millones de terneros. El año pasado muchos productores viendo la situación de pasturas y con algunas incertidumbres en materia de cuál iba a ser el precio del ternero en el futuro, optaron por un manejo menos complicado. Me parece que una combinación de todo eso, que no necesariamente todo eso aplica en cada uno de los establecimientos, es lo que explica que hayamos bajado 5 puntos. Pero reitero, no creo que si no hay ningún problema bajemos de los 2.750.000, 2.800.000 terneros el año que viene, lo cual, o sea, en el destete del año que viene, lo cual nos estaría dando 3 años continuados con una producción de terneros que está por lo menos 500 o 600.000 animales arriba de lo que hoy es la faena. ¡Gracias!